El anuncio de que en los próximos meses habrá una nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria ha creado dudas y expectativas entre los empresarios aglutinados al Consejo Superior de la Empresa Privada. El presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua considera que lo más acertado que podría realizar el gobierno sería retractarse del incremento del pago anticipado sobre la renta que se le realizó a las medianas y grandes empresas que pasaron de pagar del 1% hasta el 3%, el impuesto selectivo de consumo que se le grabó a más de 16 productos, como también encareció los insumos a la agricultura. Si van a hacer una reforma, que sea una reforma para retroceder lo que ya avanzaron en el 2019 que probó ser totalmente negativa para la productividad, para la producción, para la generación de ingresos. Si este año recién pasado tuvimos los ingresos que tuvimos, ¿cuánto más no hubiéramos tenido si no hubiese habido una reforma tan dura como la que pusieron en el 2019? Ojalá no sea la reforma que están planeando llevar a cabo en este 2020, ojalá no sea similar para duplicar el efecto que habían hecho en el 2019, porque eso sí sería prácticamente matar al paciente. Aquí la gallina de los huevos de oro la están matando, a pellizco, pero la están matando. Ya no hay gente, la gente se está desestimulando, desincentivando. Por su parte, los sindicatos proponen que en el proceso de ajuste a la ley debe consultarse a la clase trabajadora, quienes han sido los más golpeados con nuevos tributos a algunos productos que integran la cesta familiar. Desde marzo de 2019, en mes en que entró en vigencia la reforma fiscal, la canasta básica llegó a costar 14.159 córdobas, golpeando el poder adquisitivo de una familia nicaragüense. Afecta a los trabajadores, de tal manera que nosotros por eso queremos ponernos de acuerdo, porque hay reformas que no te dejan, digamos, ningún nivel de utilidad para nuestra fuerza laboral, porque el argumento es que hay reformas para mantener salud, para mantener educación, y eso nos parece bien. El problema es cuando hay una reforma, verdad, que nosotros vemos que es recesiva. Nosotros los trabajadores estamos pagando impuestos, ya nos cobran impuestos en nuestro salario, de tal manera que creemos nosotros que esto tenemos que revisarlo. Esos márgenes que se habían negociado hace dos, tres años, pues ya para nosotros son insuficientes. Por esa razón, creemos que debe haber un esfuerzo, si hay una reforma, de escuchar a los actores, y en este caso, los trabajadores también tenemos nuestra posición sobre este punto que es crucial para la vida económica de nuestro país. Hasta septiembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, anunció que la reforma a la Ley de Concertación Tributaria había recaudado 7.855.4 millones de córdobas, recaudación que fue catalogada como exitosa. Jimmy Romero, VozTV.